Bailando en su caballo Llegó Rosendo como lo hacía seguido Con flores al difunto ¿Cuál sería su sorpresa de ver aquel jinete bailar sobre su padre? Y al ver la cruz tirada En las patas del cuato Sintió hervirle la sangre Tiro el ramo de flores Y de un salto a la tumba Llegó desenfundando Retira tu caballo De esta tumba sagrada Y venmelo contando Me llamo Pedro Junco Que aún me queda rabia Por este que he matado Lo prefirió Rosenda Y muchas, muchas otras Que a mí me despreciaron Yo soy Rosendo Lazo Hijo de esa Rosenda Hijo de este finado Pedro le echó el caballo Rosendo Rosendo agarró el freno Y a un tiempo dispararon Mal herido Rosendo Mal herido Rosendo Arrastró a Pedro muerto Fuera del cementerio Fusora de esa Rosendo Y a la cabeza decía En su propio caballo Bailó sobre su cuerpo Gracias por ver el video